Buenos días, hoy vamos a hacer una riquísima ensalada de coditos, no de coditos, de tornillos con camarones, entonces aquí tenemos los ingredientes, tenemos una libra de tornillos de colores, tenemos una libra de camarones, vamos a usar margarina, vamos a usar sal, vinagre con limón, esto va a ser opcional, que es el queso fera cheese, así que lo vamos a apartar acá, tenemos orégano, celery, ajo, cebolla, chiltoma, tenemos tomatillo, y tenemos las olivas, vamos a empezar a poner, a calentar agua para nuestros coditos, vamos a agregar una cucharada de sal al agua donde vamos a poner el hilo, los tornillos, y luego agregamos, los tornillos, los vamos a dejar acá, cociendo, cocinando por 10 minutos, ahora mientras los tornillos se cocina, vamos a pasar acá, donde ya tengo una cucharada de mantequilla, vamos a calentar la cocina, y vamos a empezar a preparar los camarones, esta receta es bien fácil, pero rica, agregamos, cuatro ajos machacados, ok, bastante ajo, porque esto es lo que vamos a usar, para el jugo de la ensalada, así que, cuando esto ya esté, en su punto, no sé por qué, se está moviendo bastante, ok, ok, ahora vamos a hacer un poco, vamos a agregar, los camarones, agregamos los camarones, vamos a moverlos, e impregnarlos del sabor del ajo, vamos a agregarle un poquito de pimienta negra molida, y también le vamos a agregar un poquito, poquito de sal, agarramos acá, nuestra pimienta negra, y la agregamos, bien poquito, ok, luego vengo, y le agrego un poquito de sal de mar, sigo moviendo, como saben, camarón, no se puede cocer mucho, porque si no queda bien, como plástico, eso, lo que vamos a hacer, lo vamos a apagar, lo vamos a dejar reposar por unos minutos, y nos venimos a este lado, a chequear como está nuestra pasta, y le falta un poquito más, así que esperamos, para agregar los otros ingredientes, y vamos a agregarle acá, la cebolla, porque se la estoy agregando a este punto, porque no quiero que me quede cocida, quiero que me quede con el gusto del camarón, y que quede algo crunchy, no me gusta la cebolla muy cocida, porque va a ser para la ensalada, recuerden que es una ensalada la que estamos haciendo, ok, así que agregamos la cebolla, la mezclamos, y la dejamos reposar, para que agarre todo el sabor que tenemos en los camarones, estos camarones luego van a ser mezclados, con los tornillos que estamos cocinando, que ya van a estar por cierto, si pueden ver, la cebolla va a quedar crunchy, y con todo el sabor del camarón, es una receta bien fácil, la podemos hacer rapidito, para una fiesta, un bocadillo, bien, bien buena, aquí ya tenemos los codos, los tornillos escurridos, y procedemos a agregarle, el resto de los ingredientes, y vamos a empezar con las olivas, les agregamos, agregamos el chiltoma, el chiltoma y el tomate, chiltoma y tomate van crudos, el chiltoma que yo le llamo chiltoma, es el chiltoma, es el chile, no sé como le llaman ustedes, pero nosotros le llamamos chiltoma, hay verde, rojo y amarillo, yo le agregamos los tomates, vamos a agregar una pizca de orégano, bien poco, ahí, y en este momento, ve que lindos esos colores, vamos a agregar el camarón, con la cebolla, empezamos a mezclar todo, el olor que se siente, el olor que tiene esta ensalada, oh, está de muerte, y todos los colores, si quieren agregarle, yo usualmente la hago con la cebolla morada, porque le da más color, pero hoy decidí agregar, bueno, de hecho no tenía cebolla morada, agregar la cebolla roja, la cebolla blanca, que también queda bien, entonces acá lo que voy a hacer, es que voy a probar, para ver si le falta sal, o no, pero si le vas a echar acá, vinagreta, saben que la vinagreta, ustedes la pueden preparar, en la casa, verdad, vamos a echarle una pequeña quinta de vinagreta, mmm, este es delicioso, 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 la mezclamos, y se acuerdan que tenía el cheese, feta cheese, que no se lo quiero agregar a toda la ensalada, pero si ustedes quieren, se lo pueden agregar, yo voy a apartar un poco, y luego, ahorita ya probé la ensalada, solo con el, con el, con los, como se llaman, con los camarones, pero quiero probarla, como queda, con el, con el feather cheese, si ustedes quieren darle este toque de restaurante fino, perfecto quedaría con el cheddar cheese, ya, a mi me gusta, me gustó más, con cheddar cheese, que sin cheddar cheese, pero se lo voy a dejar en opción a mi hija, a ver como le gusta a ella, así que, esta fue la receta al día de hoy, la riquísima ensalada de, ah, tornillitos con camarones, espero que les guste, la disfruten, la, preparen, comparten mis videos con sus amigas, denme un like, y hasta la próxima, gracias por ver mis videos, gracias, 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 y seguimos creciendo, ya estamos en 130 o 27 suscriptores, esto es lo máximo para mí, porque la verdad, la verdad, nunca me imaginé que mucha gente me miraba, y hay muchos que me ven, me mandan mensajes, y me alegra, yo sé que vamos a llegar a crecer, tanto, como para llegar a tener una placa de YouTube, yo sé que sí, vamos, 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 sigamos, gracias, y bye.